Un hombre fue encontrado en estado de descomposición en el margen del río Tiriví. William Burgos, oficial de la Fuerza Pública, detalló. La alerta le da a los personeros de la AIDA. De inmediato se echará recursos aquí, recursos de la Fuerza Pública. Y efectivamente se ubica una persona en el caudal del río Tiriví. En apariencia es una mujer. ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Conocen ustedes hasta el momento? No, no sabemos si es una mujer o un hombre. Si está ya en bastante estado de putrefacción, el cuerpo está totalmente desnudo. Preliminarmente, ¿por cuántos días se podría decir que tiene desaparecida? Tal vez unos tres o cuatro días. Verónica Rosa, de Cruz Roja, fue la primera en ingresar al sitio donde se encontraba este cuerpo. Sí, efectivamente, posiblemente los animales tienden a comerse en los copos. ¿La posición en la que se encontraba? Él está en posición boca abajo. ¿Nuestra señas de algún grado de agresión? No, así prevista no se ven heridas, ni de arma blanca, ni de arma de fuego. Este hombre permaneció prensado por varios días y no se descarta que haya sido arrastrado por el agua a unos 400 metros, mismo que se encontraba boca abajo y desnudo. Héctor Blanco, socorrista, conversó con Extra Noticias. En la investigación judicial y medicatura forense, determinar cuántos días de fallección. Al parecer es un hombre. Al parecer es un hombre. ¿Más o menos de qué edad? Unos 20 a 30 años. ¿El tipo de test? De momento, de piel blanca, de verdad, sí, unos 30 años. Como le digo, ya estaba, pues, algunas funciones físicas de, ya estaba, pues, varios días de fallección. El rescate de este hombre tardó unos 25 minutos. Sin embargo, el levantamiento del cuerpo se dio dos horas después, hasta que se hizo presente la morguera al lugar.